Abdomen, cara y mano son las partes más vulnerables al momento de quemar pólvora según expertos, quienes recomiendan ser responsables al momento de manipularla, porque de no hacerlo pueden dejar secuelas de por vida, sobre todo en menores de edad. Durante la temporada de fin de año, de acuerdo con las estadísticas, las atenciones en su mayoría se focalizaron en niños entre los 5 a 10 años de edad, pero veamos cuáles son las quemaduras que puede provocar la pólvora. Las quemaduras de preferencia se atienden dependiendo si son superficiales, hay solo enrojecimiento si es primer grado, hay ampolla, ovula, como si es segundo grado y en tercer grado ya no hay dolor porque es profunda y ha quemado los nervios. Hacerle conciencia a la población que deberíamos de tener un medio botiquín en nuestras casas, eso es algo muy fundamental y sobre todo porque tenga material prehospitalario, en este caso pues gasa, esparadrapo, jabón yodado o de igual manera pues también pomadas para quemaduras. En caso que ocurra algún incidente recomiendan llevar al paciente a un centro asistencial y evitar productos caseros porque pueden agravar la lesión. Tradicionalmente en las comunidades, en la zona rural, las abuelitas siempre tienen acostumbrado a eso, alguna quemadura o alguna herida, a utilizar plantas y algo de acusión, un químico, pero eso no es recomendable, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer al momento de una quemadura tenemos expuesta lo que es la piel y esto podemos provocar lo que es una infección. Pues lo que nosotros recomendamos es pues inmediatamente colocar agua fría, agua a temperatura ambiente, una compresa limpia en la quemadura e inmediatamente lo vamos a trasladar hacia un centro asistencial. En lo que va de ese año, autoridades de salud contabilizan 11 personas quemadas a causa de la mala manipulación de la pólvora. La mayoría son menores de 10 años de edad. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.